Suena otro golazo maestro Arriba, 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 arriba El Agustino, el Agustino El Agustino, el Agustino, el Agustino Gracias Necesita la ansieta Donio Rosado Os vuelvo Buena Chagral Chagral Somos Retaco Dani Chagral Magolo Magolo en Rima Feliz cumpleaños Magolo Señoras y señores ¿Por qué les se encantan Que les vete a interés Salva los amigos La Veracho ¿Dónde sale aquella la Veracho? Le da que la mano Sin deberte esperé Ese momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar de un sufrimiento Mi venganza El día de fe Tuya vez Hoy te dejo Hasta aquí Pidiéndome en el estúdio No pidiéndome en tu lenda Por una vez Hoy te mantén más feliz Yo te llamo como una falsita Cuando te llamo en la juventud ¡Mujer! Es el enemigo y discreta, es por amigos queridos ¡Apalo! ¡Judí! ¡Marija! ¡Las Maruelas! ¡Y arriba de la mano la lente chalera! ¡Cervecina sandía! ¡Mango! ¡La mafia de Guillermasa! ¡Ali son promociones! ¡Y señor Maricha! ¡Ali son esta lucha! ¡Siempre junto! ¡Los Marcos! 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 Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu madura y sin soledad ¡Los Marcos! 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 Y la mano arriba a los solteros y solteras, arriba la mano Y este es un poco de asociadores Vamos a ustedes, ojo, vamos a dar alante y atrás Sorrido, este es el cast, cosmo liso Si no, 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 no No, 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 no Siempre las letras, que no me supieras Incluso no querés, no sé qué fue esto Porque de repente, de mí no es por ti Porque en esa parte, adentro solo como mi amor Como usted No sé qué pasó, qué te sucedió Porque de repente, de mí no es por ti Y me encuentro en él, en él me encuentre Porque de esa parte, adentro solo como mi ser Saludos a mi amor Anita y a mi pequeña marea de Villanueva Sarraga del Sino Y a mi amor, a mi amor, a mi amor El poqueto de Villanueva Sarraga del Sino ¿Cómo están los poquetos? Los poquetos de Villanueva del Sino Buenas horas, a mi amor Anita Buenas horas Unir El poqueto mayor Saludos, a mi amor Saludos, a mi amor Saludos, a mi amor Saludos, a mi amor Y mi corazón desentio Saludos, a mi amor 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 Me he prohibido a mi boca, que no te lo preguiara Me he prohibido a mis labios, que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Me he prohibido a mis labios, que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Me he prohibido a mis labios, que no te besen más Te vas con un copio de la viola, que no te besen más Que sí, tí, 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 verdad que no con eso no es eso Siente la diferencia, que no me dio Que nos vemos, la coordinación de la cuna, señores ¡Sigue la cumbia! ¡Qué manera de cantar a ustedes, señores Gustavo Flores! Con el corazón en la mano Y aquí en este local que parece un sauna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!